... Barrios sitiados en el oeste de Godoy Cruz, hay un fuerte operativo policial, la ministra Mercedes Ruz, ministra de Seguridad, ha llegado hasta el lugar y está haciendo declaraciones, le escuchamos. ...y los jueces que están involucrados en distintas causas. También es un operativo que cuenta con el apoyo, porque ustedes verán que es un operativo muy grande, con el apoyo del Ministerio de Educación y Infancias, hay acá representantes justamente de Infancias para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes en el marco de este procedimiento, también del Ministerio de Salud, también de Transporte del Gobierno de Mendoza. Esto desde la aplicación del Código Procesal Penal, nuevo, digamos, acusatorio, no se ha sido un operativo así de grande, que esto implica un operativo que abarque todo un barrio, más de 500 casas son las que estamos hablando. Esto es posible porque tenemos una buena coordinación, acá me acompañan el Intendente de Godoy Cruz, el Subsecretario de Justicia y el Jefe de la Policía de Mendoza, así también está el Jefe de Investigaciones, porque hay una buena coordinación, un trabajo conjunto, porque se ha tomado esto en serio, esto no es de un día para el otro, se imaginan que hay un trabajo de investigaciones e inteligencia muy importante aquí y un despliegue muy importante de todo lo que tiene que ver con la Policía de Mendoza. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento, no? Bien, hasta el momento hay 40 detenidos, nosotros teníamos orden de captura de 30, todas esas personas las hemos encontrado, eso es positivo, quiere decir que el operativo es un operativo exitoso, porque hemos logrado dar con esas personas, bueno, ya además de otros detenidos. Tengamos en cuenta que llevamos un 25% más o menos del operativo total, sí, esto todavía tiene un tiempo, un proceso, y bueno, hemos también secuestrado más de 30 armas, entre cortas, largas, armas, tumberas también, se han secuestrado también chalecos, chalecos antibalos, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con distintos delitos en el marco de causas y en el marco también de la flagrancia propia de este operativo. ¿Este operativo responde a la guerra narco? ...de Cruz, ese fue el principal motivo de este mega operativo y lo que ha sucedido en los últimos tiempos con estos ajustes de cuentas, muertes. Bueno, tiene que ver con distintos delitos, la violencia, sí, interpersonal que hemos advertido por distintos hechos, es uno de esos, pero bueno, acá ha implicado varios delitos y varias causas. Bien, Ministra, ¿a qué hora comenzaron los operativos? Y le pregunto si van a continuar en distintos lugares de la provincia. Bueno, sí, la idea nosotros, esta inteligencia, que es la inteligencia y el trabajo de investigaciones del Ministerio Público Fiscal, como decía, se está haciendo en distintos barrios, no es solo en este caso. Todo ese trabajo previo es lo que hace posible que hoy estemos aquí, un trabajo que además no ha tenido filtraciones, por eso podemos hoy estar hablando de un operativo exitoso, eso no es menor, les aseguro, y ha sido muy cuidadoso todo el personal y todos los funcionarios que estaban en conocimiento para que esto pudiera desarrollarse en estos términos. ¿Estupefacientes encontraron? ¿Estupefacientes encontraron? Bueno, sí, han encontrado, sí, y ha sido secuestrado. ¿Cómo prosigue este operativo? Porque también parte de lo que es el narcotráfico prosigue o viene desde las cárceles, sabemos que allá hay muchas personas detenidas que manejan lo que es el barrio Campo Papa, ¿cómo va a proseguir esto con respecto? Bueno, de hecho, justamente en penitenciaría hace poco se volvió a restablecer con un funcionario que pidió al director, sí, el Orellana, específicamente para inteligencia dentro de la penitenciaría, creemos que eso es fundamental, así que se está trabajando fuertemente también con todo lo que tiene que ver con inteligencia en penitenciaría. ¿Cuántos hombres aproximadamente de las fuerzas policiales trabajaron conjuntamente también con equipos en el lugar? Bueno, hay 800 efectivos policiales, eso es un montón, por eso agradezco a Transporte porque hemos tenido que acudir a toda la logística del gobierno de Mendoza, agradeciendo también a la municipalidad de Goy Cruz, a Salud, a Educación, digo, acá están implicadas distintas áreas de gobierno para que esto pueda llevarse a cabo y me habían preguntado por el horario, que eso es importante, agradecer también a los jueces intervinientes que autorizaron estos allanamientos en horario de medianoche, que eso es importante para el éxito de la operación, ¿no? Es muy importante, obviamente, el trabajo de la policía, el trabajo de investigaciones hizo posible que esos preventivos estuvieran apropiados para que el fiscal, los fiscales pudieran hacer esos pedidos, pero bueno, todo ese trabajo conjunto es el que yo agradezco y es el que hoy permite que estemos haciendo este operativo y que tengamos resultados. ¿Dónde están los detenidos y qué va a pasar con ellos? ¿Serán imputados hoy? A ver, ahí respondo las dos. Armas de todo, largas, cortas y como te digo, armas tumberos, ¿sí? Eso hasta ahora, que llevamos, como decía, un 20, 25% del procedimiento, se han encortado 30 armas de estas características que te digo. Y vos me preguntabas qué va a pasar con los detenidos. Bueno, los detenidos van a ser trasladados, se les va a hacer el procedimiento normal. Muchos de esos que tenían ya orden de captura, ¿sí? Seguramente van a quedar detenidos, van a quedar detenidos. Es lo que desde el Ministerio estamos solicitando y es también lo que entiendo que van a solicitar los fiscales. Ministra, ¿qué se está trabajando en cuanto al plan de seguridad para los otros robos que se están dando en la provincia, lo que se quejan a diario de los vecinos? Son menores, pero los robos de medidores, las entraderas, ¿qué tiene para responderle al mendocino en ese caso? Bueno, también, este procedimiento demuestra que hay un trabajo, que hay una inteligencia y que hay un trabajo y que estamos con la agenda que preocupa a los mendocinos. Esta es una agenda que tiene que ver con violencia, pero también tiene que ver con muchos delitos que salen de aquí y que se cometen en el Gran Mendoza, que se cometen en Goy Cruz, también en Guaymallén. Trabajar y ordenar, esto tiene que ver también con esos delitos. En este sentido, bueno, estamos trabajando puntual, particularmente distintas temáticas. Esto que vos decís de los medidores y del cobre, pero estamos trabajando especialmente porque sabemos que ahí hay dos víctimas. Está la víctima, digamos, que son las empresas de servicios públicos, y está la víctima además que se queda sin servicios públicos, que además los intendentes y las municipalidades que se quedan sin luz, digo, todo esto, nosotros lo estamos considerando en mesas de abordajes particularizantes y por eso tenemos un plan específico, ¿sí? Ministra, ¿qué sucede con la situación de los efectivos policiales? Porque muchos de los robos, cuando vamos a hablar con la gente, hace referencia a que no hay en las comisarías el suficiente personal, digamos, para poder cubrir todo el tipo de robos. Bueno, a ver, yo entiendo a las víctimas, siempre pensemos que la víctima, para ella la inseguridad es absoluta, ¿no? Eso siempre lo tenemos en cuenta y hay que partir de ese, digamos, de ese paradigma. Ahora, justamente este despliegue da cuenta de que efectivos policiales hay, pero no es solo el efectivo policial, es también la calidad del efectivo policial. Y esto lo digo porque enseguida supongo que van a hablar con los fiscales, me interesa que les pregunten a los fiscales sobre cómo ha sido el desempeño de la policía de Mendoza en este operativo. Y yo vengo, perdón, vengo de un consejo de seguridad interior donde justamente se destacó este profesionalismo que tiene la policía de Mendoza, que no es caprichoso, no es de un día para el otro. Esto tiene que ver con un plan que se implementó hace unos años hacia atrás y que tiene que ver con mayores exigencias a la hora del ingreso y demás. Todo eso es lo que también se ve reflejado, y yo lo quiero destacar como profesor y como partícipo un poco de ese procedimiento y camino. Ministra, le saco dos segundos de este tema. Es preocupante lo que está sucediendo en Rosario, si bien no es nuestra provincia, pero ¿qué opinión le merece? Bueno, de Rosario la opinión que tengo es que celebro que haya un gobierno nacional que se esté ocupando del tema, porque eso es importante para todas las jurisdicciones, que ese foco, que no es menor, esté siendo atacado y esté siendo abordado, me parece que es fundamental para el resto de las jurisdicciones. Estamos lejos, no hay comparación posible entre Rosario y Mendoza, ni entre esa situación, ni te diría de ninguna de las jurisdicciones de Argentina, eso es puntual, se da en Rosario en algunos lugares del norte, lo advertimos en la reunión en Buenos Aires, pero sí me parece importante que haya un gobierno nacional, una ministra de Seguridad Nacional que lo esté abordando con la seriedad que creo que lo están abordando, eso es fundamental para el resto de las jurisdicciones. Muchas gracias. Chicos, hasta allí la ministra de Salud, Mercedes Ruz, entonces hablando al respecto de lo que fue este operativo, con algunos números puntuales, las 30 personas sospechadas con pedido de captura, entonces fueron detenidas, un poco más de esos 30 detenidos, más de 800 policías, bueno, un operativo que comenzó cerca de las 4, de la mañana a desplegarse por esta zona y a las 6 hicieron el ingreso a lo que es el Campo Papa donde se realizaron los allanamientos y según la propia ministra, bueno, falta aún, continúa el trabajo dentro del mismo. Juanma, bueno, vamos a estar obviamente presentes allí en ese lugar porque sigue este operativo de seguridad, pero queremos compartir un video que nos ha llegado sobre cómo viven los vecinos de esa zona porque escuchen directamente y ustedes van a percibir los tiros que se escuchan a la noche en el Campo Papa. ¡Gracias! 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 Bueno, impresionante la cantidad de detonaciones. Es el testimonio de los vecinos que viven en ese lugar, que salen todos los días a trabajar, a llevar sus hijos a la escuela y que tienen que vivir de esta manera, escuchando disparos, corriendo riesgo en este lugar. Por eso el operativo que se está llevando adelante, además de todas las razones que ya se conocen respecto de las bandas que manejan droga y que venden droga en ese lugar. Y vamos a regresar al Campo Papa. Juan Manuel Arce, adelante. Sí, Dani, está aquí Costarelli, el intendente de Godoy Cruz. Vamos a consultarle, Javier, buenos días. Bueno, una situación que ocurre en su departamento, imagino la preocupación de todo esto que ocurre aquí. Sí, la verdad que estábamos muy preocupados, pero yo celebro que esto se pueda realizar en tiempo y forma, como se ha realizado con el profesionalismo que está trabajando, no solamente el Ministerio de Seguridad, sino también en forma conjunta con distintas áreas del gobierno provincial, con el Ministerio Público Fiscal y también en permanente colaboración con el municipio, con las distintas áreas nuestras. Nosotros tenemos intervenciones aquí, tenemos obras propias, tenemos un jardín maternal que opera acá, aquí mismo, justo en esta zona. Así que, bueno, esto se está llevando a cabo bien, está siendo un éxito y esperemos que seguramente va a ser así, empiece a disminuir la conflictividad social tan grande que se está produciendo aquí en esta zona. Diego, ¿hubo de tu parte algún pedido especial a la provincia para que se pueda hacer foco en esta zona, para que se puedan hacer estos allanamientos? No ha habido ningún pedido especial, nosotros venimos trabajando en forma coordinada, absolutamente coordinada con el Ministerio de Seguridad, también con el Ministerio Público Fiscal en el municipio de Diego de Cruz y también con el resto de la comunidad. Estoy recibiendo algunas directoras también de la Dirección General de Escuela y de Infancia para realizar un trabajo conjunto, no ha habido ningún pedido, sino que esto es una forma de trabajar que nosotros venimos implementando desde el día uno en el municipio y sabíamos que esto iba a pasar y sabíamos que esto iba a llegar. Y tiene los tiempos que tiene la realización de esto y lograr la logística para que esto se pueda llevar a cabo. Así que yo celebro esto, esto va a mejorar la situación del lugar. Nosotros con el municipio ahora vamos a tener, ya aparte de las intervenciones que tenemos, vamos a tener nuevas intervenciones para que esto termine de ser un éxito y no termine hoy, sino que esto continúa y hay que estar todo el tiempo trabajando en forma conjunta con las distintas áreas. ¿En dónde van a realizar estas nuevas intervenciones? Estas intervenciones se vienen realizando permanentemente en este lugar, en esta zona de Campo Papa. Las vamos a intensificar estas intervenciones porque ha habido mucha gente que lo que está haciendo es, se ha habido encerrada en sus casas y demás y es momento de empezar a mejorar la calidad de vida, es momento de empezar a salir. Nosotros pretendemos que los vecinos lo hagan, como te decía, nosotros tenemos aquí obras propias, tenemos aquí un centro de la primera infancia, un jardín maternal que atendemos con fondos del municipio y permanentemente al lado de la comunidad, de los centros de salud, una coordinación permanente hay con los distintos centros de salud municipales, con los centros de salud provinciales, así que vamos a estar encima para que esto termine de ser un éxito. Diego, ¿qué tipo de intervenciones realizan y qué poder tiene el municipio para poder hacer, para llevarle más tranquilidad a los vecinos de esta zona? Nosotros las intervenciones que tenemos, tenemos distintos, nosotros tenemos distintos planes que venimos trayendo, como por ejemplo el plan hogar, distintas asistencias, trabajo mancomunado con los centros de salud, centros de salud provinciales con centros de salud, con centros de salud municipales, tenemos también trabajo conjunto desde la dirección de educación del municipio de Goecruz con la dirección de educación de la dirección general de escuelas, es un trabajo que se tiene que llevar a cabo en comunidad y para que tenga éxito ante esta conflictividad social, no es en forma aislada que esto se tiene que realizar, no sería un éxito solamente del municipio, no sería un éxito solamente del Ministerio de Seguridad, en este caso celebro el trabajo conjunto que se viene realizando y creo que es la clave del éxito que se está llevando a cabo en este momento. ¿Qué puede hacer el municipio al no tener una policía para llevarle tranquilidad a los vecinos? Mire, el municipio lo que puede hacer es estar al lado de la comunidad y resolver las cosas que el municipio puede hacer y es empezar a coordinar distintos trabajos y distintas cosas que nos van pidiendo a nosotros, por ejemplo, tener buena infraestructura, tener buen derrame de los árboles para que las luminarias tengan una eficiencia, la máxima eficiencia posible, son las cosas que el municipio puede hacer, ¿no es cierto? Muchas gracias. Dani, está allí Diego Costarelli, entonces Intendente de Godoy Cruz, bueno, también con la competencia que tiene lo que es esa Intendencia, este departamento, para poder hacerle frente a esta grave problemática que ocurre aquí en el Campo Papa y por la cual se realizaron estos allanamientos masivos. Bueno, muchas gracias.